Hola, ¿qué tal? Tiempo inestable, como podemos ver, para mañana. Empezaremos el día con cielos despejados prácticamente en toda la península, pero hacia la tarde empezarán a aparecer algunas nubes que se irán convirtiendo en negros no barrones. Entonces, como pasa a veces en la vida, por la mañana te levantas de buen humor y va pasando la jornada y acabas, sobre todo a la hora del atardecer, esa hora en que el sol ya se pone y la gente vuelve a casa, te sientes un poco desorientado, incluso fuera de la realidad y necesitas volver a casa imperiosamente. En fin, el sol brillará mañana, solo falta un día hasta mañana nada más.